Al igual que Django tiene un formulario para crear nuevos usuarios, también tiene un formulario para autenticar usuarios, no podía ser menos. Y nosotros simplemente tenemos que importarlo aquí, AuthenticationFor. Una vez hemos importado este formulario, vamos a crear aquí, vamos a hacer espacio para que quede todo bien, y vamos a crear una nueva función que va a ser, en este caso, acceder. Le vamos a pasar el request y aquí vamos a poder empezar a escribir código. Lo primero que vamos a hacer es devolver la información. Así que vamos a decir que formulario es igual a AuthenticationFor, y vamos a hacer un return de render, donde le vamos a pasar al request, y le vamos a pasar el formulario de login, en este caso podríamos llamar login o acceder.html, como queramos. Y aquí, recordemos, le pasamos el formulario de esta forma tan sencilla. Vamos a crear el archivo acceder.html dentro del directorio y templates de nuestra aplicación Autenticación, así que creamos aquí este archivo, acceder.html, y podríamos cogerlo del registro completo y ponerlo aquí. En lugar de registro, vamos a poner, en este caso, acceder, y vamos a poner aquí, iniciar sesión. Al final no estamos haciendo nada distinto. Es lo mismo, es mostrar un formulario, utilizando un token, abrimos formulario, cerramos formulario, y ponemos un botón de tipo submit con un texto algo diferente, pero el resto es exactamente lo mismo. Así que con esto ya podemos venir a nuestras URL's, y donde tenemos el registro, podemos duplicar, podemos poner aquí, acceder, para importar acceder. Cuando tengamos muchos, si queremos, directamente ponemos asterisco y va a funcionar exactamente igual, y nos ahorramos tener que estar con toda la información, aunque de forma visual, muchas veces es mucho mejor hacerlo así. Vamos a poner aquí, acceder y acceder. Ya tenemos la nueva URL para poder iniciar sesión. Así que, como te imaginarás, si antes no registrábamos, vamos a volver atrás. Aquí en registro, ahora tendremos otra URL que será, en este caso, acceder. Y aquí tenemos el formulario. Este es el formulario para iniciar sesión, en este caso con Django. Y ya viene configurado así, como estamos utilizando Crispy para poder formatear o utilizando Bootstrap, pues ya queda configurado correctamente. Si eliminamos esto y ponemos aquí, usuario1, y ponemos aquí su contraseña, y pulsamos en iniciar sesión, no pasa nada, nos volvemos a quedar aquí. El motivo es que estamos mostrando el formulario, pero no lo estamos procesando. ¿Cómo lo podemos procesar? Pues lo que tenemos que hacer es comprobar ifRequestMethod es igual, en este caso, a post. Si es una petición post, lo que vamos a hacer es tratar esto como una petición post. Y aquí, finalmente, se va a retornar, si no hay un return en esta condición, se va a retornar el formulario y se va a mostrar el formulario de nuevo de login. Así que, vamos a decir que el formulario va a ser AuthenticationForm, y le vamos a pasar el request, pero además le vamos a decir otra cosa. Le vamos a decir que data va a ser request.post. Fíjate que aquí este formulario funciona de otra forma. Aquí lo vamos a tratar así. Tenemos que hacer la misma comprobación, y si el formulario es válido, entonces vamos a actuar de una forma. Y lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Aquí teníamos el nombre del usuario, así que directamente lo podríamos sacar aquí para obtener el nombre del usuario. Además, también podríamos sacar, en este caso, el password o la contraseña. Le podemos llamar como deseemos. Y aquí sacamos también la contraseña. ¿Por qué sacamos esta información? Porque queremos autenticar al usuario. Queremos saber si el usuario que hemos introducido es válido y lo podemos identificar, si podemos hacer login con él. ¿Eso cómo lo hacemos? Vamos a decir que usuario va a ser igual a Authenticate, que todavía no lo hemos importado, y podrás imaginar que esto sale también de aquí. Así que vamos a poner aquí Authenticate y vamos a decir si podemos autenticar al usuario. ¿Cómo? Pues simplemente le vamos a pasar aquí el Username, que en este caso va a ser Nombre Usuario, y también le vamos a pasar la contraseña, que en este caso va a ser simplemente Password. Esto nos va a devolver si el usuario está identificado o no, o sea, si podemos autenticar este usuario, si las credenciales son correctas. Para comprobarlo vamos a decir if Usuario is not known, es decir, existe el usuario y hemos puesto las credenciales correctas. En este caso simplemente hacemos un login, le pasamos el request y aquí le pasamos el usuario, ya que esto nos va a retornar el usuario como hacía justamente el formulario cuando lo guardábamos. Ya iniciando sesión para este usuario, vamos a crear la sesión y vamos a hacer un redirect. Así que vamos a copiar ese trocito, lo vamos a poner aquí abajo, lo vamos a tabular bien. Este login lo quitamos y le vamos a decir bienvenido de nuevo, por ejemplo. Y aquí podemos poner, si queremos, nombre de usuario. Finalmente hacemos un redirect a blog y con esto ya tendríamos esta información para saber si se ha validado el formulario y si se ha validado y el usuario existe, pues entonces lo dejamos en blog. Ahora tendríamos que comprobar el resto de casos. En este caso este else y también este else, ya que tenemos este de aquí si el usuario o las credenciales introducidas no son correctas y este de aquí si el formulario no se ha validado correctamente. En los dos casos vamos a mostrar el mismo error. Los datos son incorrectos, porque en ningún caso necesitamos darle más información de la cuenta. Podríamos sacar errores, pero de esta forma también va a funcionar. Si el formulario no es válido, los datos son incorrectos y si los datos introducidos no son válidos, los datos son incorrectos. Ni más ni menos. Ahora sí, si guardamos, ya deberíamos poder procesar este formulario y debería funcionar correctamente. Vamos a actualizar y fíjate que al recargar ya me ha iniciado sesión con el usuario 1. Si cierro sesión y vengo de nuevo a la página anterior en la que estábamos, en acceder, vamos a poner aquí, por ejemplo, usuario 2 y vamos a poner aquí su contraseña. Pulsamos en inicia sesión y me dice bienvenido de nuevo a usuario 2. Por lo tanto, todo está funcionando correctamente. Lo que nos faltaría ahora es modificar en el archivo de la plantilla maestra en base, o mejor dicho, perdona, en la vista de cerrar sesión, justamente en esta función, cuando hagamos un logout, vamos a decir que queremos dejarlo en la página de acceder. De esta forma, cuando cerremos sesión, vamos a estar en el formulario de login en lugar de tener que estar todo el rato volviendo a ese formulario. Ponemos de nuevo usuario 1, ponemos la contraseña, iniciamos sesión y nos dice que la verificación CSRF ha fallado. Esto es porque hemos utilizado el formulario anterior con el CSRF anterior. Tenemos que recargar la página para que funcione correctamente. Usuario 1, ponemos la contraseña, iniciamos sesión y ahora ya estamos en la página de blog. Si cerramos sesión, nos deja de nuevo en la página de iniciar sesión y podemos iniciar sesión de nuevo si lo deseamos. Para finalizar, vamos a colocar los enlaces correctamente en la página base.html. Aquí tenemos el cerrar sesión y vamos a poner aquí, por ejemplo, un par de enlaces. Vamos a tabular esto correctamente, este de aquí y aquí vamos a añadir otro más. Este sería para acceder. Vamos a poner aquí acceder y este sería para el registro cuando el usuario no esté identificado. Y vamos a poner aquí registro, por ejemplo. Así que cuando el usuario no esté identificado va a poder venir a estas páginas. Vamos a actualizar y fíjate como ya aparece el registro y el acceder. Si nosotros iniciamos sesión de nuevo y ponemos aquí su contraseña ya no aparecen esos textos porque si miramos esos textos solo se muestran cuando el usuario no está autenticado. Si está identificado se muestra esto y si no se muestra esto. Por lo tanto, vamos a cerrar sesión ya y con esto ya tendríamos el sistema de autenticación completo. Hemos aprendido a crear cuentas, a iniciar sesión y a cerrar sesión. En los próximos vídeos vamos a empezar a ver la administración de Django para que veas de qué trata y cómo la podemos utilizar, crear superadministradores y entender un poquito lo que nos ofrece. Un saludo.